Cuando vienes a Albacete, necesitas saber que vienes a un club histórico, con mucha historia, en primera y todo, entonces tiene peso y claro que es orgullo de cada jugador venir aquí. En esos tiempos, cuando ves que se firma por tres años, esto también significa que el club tiene mucha confianza en ti, que para mí significa mucho, porque saben que traje un jugador que le pueden ayudar. Yo estoy pensando siempre como central, siempre no quiero hablar bien del delantero porque son mis enemigos. Entonces, estoy feliz por cada uno de los jugadores, estoy a disposición al entrenador y al equipo desde el primer segundo. No tengo miedo, no tengo miedo y salir fuera, muy alto y correr atrás. Muchos centrales, para muchos centrales, es difícil porque se van por detrás, para no hacer errores o algo así, pero no tengo problema con eso y además me gusta, me gusta mucho y al final es confianza también del entrenador. ¡Sí se puede! 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 ¡ y te vuelven cuando había oportunidad de venir aquí te vuelven todas las historias en cabeza y claro que ayudaba mucho eso eso en Huesca mi primer año cuando llegué a primeros días de entrenamientos como estaba pegando mucho luchando no sé qué y tengo en mi cuerpo muchas cicatrices y aquí gente en España cuando dices que estás croata están pensando en la guerra y no sé qué no sé qué no entonces me empezaron dos amigos llamar sicario sicario y después de un par de días se quedó y toda la plantilla me empezaba a llamar sicario y así se quedó un año y después ha quedado y yo sé que que es una cosa buena y y y Gracias por ver el video